Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de sus canciones que ya hemos visto, pero en este caso el suscriptor pidió que veamos en el concierto que hicieron en Cosquín. ¿Ya saben de qué canción estoy hablando o no? Bueno, ya lo verán. Lo importante es que vamos a disfrutarlo. Pero antes de eso se los voy a leer un poco de su biografía de cada uno para que se acuerden quiénes son ellos y luego ustedes todo lo que sepan pues comenten en la caja de comentarios para aquellas personas que coincidan con esta dirección tengan una información de estos dos artistas. Ahora sí, les leo la biografía. Nahuel Peniche es guitarrista, compositor, cantante, autodidacta. Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1990. A sus cuatro años comenzó a tocar melodías en un teclado. Luego lo hizo en el bajo apoyándolo sobre un regazo debido a la diferencia de magnitud entre el instrumento y su cuerpo. Ahora voy a ir al de Abel Pintos. Abel Pintos es un cantante argentino de folclore. Nació el 11 de mayo de 1984 en la localidad de Ingenier Huitz, provincia de Buenos Aires. Su comienzo como cantante se remonta a sus 17 años de edad en homenaje a José Sánchez Martín realizando en su colegio primario. Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El vídeo que vamos a ver titula Nahuel Peniche, Abel Pintos, Mundo en Cosquín. Mundo es pacha. Y hemos visto esta canción, es un videoclip oficial, pero sabemos que la emoción es diferente cuando es en un concierto, pues nada menos que en Cosquín, donde los folcloristas hacen un encuentro, no sé, cada año, no sé, yo creo, el año pasado, no sé si lo han hecho, no lo sé, pero este 2022, sí, porque ahí ya pone Cosquín 2022. Eso es lo que vamos a disfrutar y, como siempre, lo que yo siento, entiendo con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que sientan, todo lo que sepan con respecto a la canción, a los artistas, en la caja de comentarios. Si no o no, se pueden ver con esto, en los artistas, en los artistas, entonces, en la caja de comentarios y en la caja de comentarios, tenemos una opción, los artistas, etc. Si no, vamos a visitar la canción, vamos a ver si hay una canción y una canción, porque la canción de Concierto es un poquito más. Tinku es un ritmo de danza, también Tinku significa encuentro, es un baile típico del Norte Potosí de Bolivia, ahora sí. Tinko es un ritmo de la gente, pero no hay ninguna cosa, sino que es un ritmo de la gente, pero no hay ninguna cosa, pero no hay ninguna cosa. está aquí conas que hay tachau a ricos un imen a textos para ir a ir una más hinchis argentinos está creando y con un callar y nacaba ahí y y ah no 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 este tipo de canciones a mí me emociona cinco encuentros como decir el mundo todos nos juntaremos celebraremos estaremos alegres felices disfrutaremos en armonía todo el por eso yo siento con esta canción pero al mismo tiempo mi cabeza piensa no para que pase eso tenemos que cambiar mucho los seres humanos tenemos que valorar lo que tenemos es la facha y por eso es un mundo porque somos parte de este mundo y este mundo es nuestro hogar este mundo es todo nos da todo nos da vida nos da alimento en sí gracias a este planeta tierra vivimos espero que ustedes lo entiendan también de esa forma o no sé cómo lo entienden ya saben que cada reacción para mí es muy diferente por mucho que sea el mismo tema no 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 ¡Gracias! 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 Ya me estoy emocionando yo, ¿eh? Dice, no, eres todo para mí, por ti voy a pelear con el mundo. todos somos mundo, pelear contra el mundo es un concepto muy grande muy amplio es como por eso decir, no encuentro nos encontramos para disputar si realmente vivimos o morimos es por eso que en Machaca en Norte Potosí la mayoría de las provincias de esa ciudad se juntan en Machaca se juntan para aclarar sus disputas sus rinsillas todos los problemas que tienen en esa fiesta después todo el año están tranquilos no pelean o nada pero esa fiesta es como para ir a desquitarse y decir esto a ver quién gana a puños y también antiguamente según mi madre me decía también que dos personas que estaban cortejando a una mujer se disputaban ese amor y el que ganaba se quedaba con la mujer y era así no sé, eso me contaba mi mamá y me parece que este encuentro que pide en esta canción no sea para que nos peleemos a mí es para que encontremos una fuerza para luchar por este mundo es todo lo contrario a mí me duele pero al mismo tiempo me da alegría escuchar una canción a mí ya saben me aguanto se me hace un nudo en la garganta a mí me da antes a mí el hombre no En el momento que se le puso, se le puso un poco de dolor, y se le puso un poco más grande. Si te lo puso, pero no se le puso de un poco a poco, no se le puso de un poco a poco. No se le puso de un poco de dolor, porque no se le puso de un poco más grande. No se le puso de un poco más grande. ¡Ah! No, no, no. ¡Eh! ¡Kawalina! nunca te mentí, siempre te elegí, mi mundo solido, dentro de mí, guardo tu amor, mi cariño bien, mi amante contigo, sobrevise, tu amor, mi amor, mi cariño bien, mi amante contigo, sobrevise, sobrevise, tu amor, mi amante contigo, sobrevise, tu amor, mi 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 El aplauso para San Simón San Simón cuando dice Ese es el grupo folclórico de danza San Simón, mi viejo San Simón Bueno Yo creo que Yo creo que ahí termina Lo que es el concierto Que dio Nahuel y Abel Pintos Madre mía Disfrutar este tipo de canciones Pues A mí me emociona mucho Cuando es folclore Cuando tiene mucho sentido la letra Ya saben ustedes Que mi mente vuela Pero no es que vuele por volar Sino vuela porque quiere algo mejor Para todos nosotros No soy egocentrista Ni soy más altruista Se puede decir Porque Saben muy bien que yo pienso Que todos somos iguales Que somos una sola raza Y eso está metido aquí en mi cabeza Por eso Trato de juntar a toda Sudamérica En este canal Mediante la canción Para conocernos Para empatizar entre todos nosotros Para que eliminemos ese choque cultural Que muchos hablan Y muchos por eso Tratan de discriminar a otros Y que se creen superiores Y eso no debe ser No nos quedaremos en la ignorancia Por lo menos mediante los vídeos Intentaremos conocernos Y así poder empatizar entre todos nosotros Y así poder empatizar Y así poder empatizar Y también seguir Y así poder empatizar El que estamos Y nosotros Y tenemos Múnian Y nosotros Y nosotros Y nosotros Y nosotros Hemos Y nosotros Y Y nosotros Hemos No, 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 no. No, 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 no. Gente, como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a verlo sin interrupción mía. Depende ya de ustedes si quieren suscribirse porque no es el canal ni de Abel ni de Nahuel para que se suscriban. Si no, ya saben, como loro, yo voy repitiendo lo que tenemos que hacer. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Gracias. 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 Gracias.